Esta humilde vivienda quedó totalmente quemada por un cortocircuito que se habría originado en las instalaciones eléctricas del arreglo navideño de la familia ahora damnificada. El comandante encargado de bomberos voluntarios explicó así lo sucedido. Se presenta a las 15 y 40 un incendio estructural en una vivienda donde se compone de una sala y una habitación, llegando al sitio controlando 10 minutos aproximadamente y desafortunadamente pues es muy difícil el acceso y se quemó todo totalmente. Para los miembros del cuerpo de bomberos les fue difícil el acceso al sitio de la conflagración porque justamente está en el trazado de la vía férrea. Los niños estaban manipulando una extensión, dice el señor padre, en un bafle y allí le ocasionó el incendio. Pudieron salir ellos y se procedió con una máquina extintora, 17 unidades de bomberos que llegamos y se hizo la extinción total. Hubo una afectación en la casa vecina por medio de las paredes de radiación. Hay agrietamiento, ya se le están dando los respectivos recomendaciones para que tengan en cuenta. El oficial de bomberos entregó recomendaciones a la comunidad en general para evitar que hechos como este se repitan. Bueno, no dejar que niños menores de edad trabajen con sistemas eléctricos como lo estaban haciendo ellos, según el padre. Entonces es mejor que las personas adultas hagan la acometida, las extensiones eléctricas para ahora, para Navidad. Todo se perdió en este hogar de una familia barranqueña en un abrir y cerrar de ojos. Gracias.